Mirace quiere devolver para Riveros, va para Riveros, viene para Delgado, pica habilitado por adentro Mirace, por adentro Mirace lo tiene, lo tiene Delgado, se rima al área, ahí está Gutiérrez, le pegó gol, gol Gutiérrez, golazo, gol de Everton, gol de Everton, Gutiérrez, Raúl Alejandro Gutiérrez, entró por la derecha, le pegó con el botín izquierdo, le rompió el arco a Chiquito Bocio, empata Everton en Buenos Aires, se levanta el grito sostenido de los hinchas del equipo ruletero en la tribuna popular que está a la derecha de la cabina de ESPN Radio Bio, Bio Deportes, empata en Buenos Aires, el equipo oro y cielo, oro, vale el gol de Gutiérrez, el cielo todavía puede esperar 7 minutos, segundo tiempo, Lanús 1, Everton 1, un golazo, un golazo de Raúl Alejandro Gutiérrez, camiseta número 22 La perdió en la mitad de cancha González, nace el segundo de Everton, Miraces la cambió para Freitas, Freitas la pone al área para Miraces, mano a mano con el arquero, le pegó, tapó Bocio se salvó milagrosamente, de manera providencial Lanús, lo tuvo Miraces, tapó el arquero Bocio, mandó la pelota por el costado, lo tuvo Everton Qué bien Freitas, qué bien el volante central para habilitar a Miraces, a ver El momento de Miraces para Muñoz, lo tiene Muñoz en el área, le pegó Gol Gol De Everton Gol Lasagna Gol A lo macho Gol De guapos Gol Histórico Gol Para gritarlo en Buenos Aires toda la noche de Everton De Everton El gol estaba en el banco Lo tenía José Luis Muñoz Encaró mano a mano a Chiquito Bocio Lo sometió con un tiro que casi le rompe el arco La vuelta a la historia Everton La historia se escribe como quiere el equipo ruletero que se escriba Lanús está cayendo derrotado en Buenos Aires En la fortaleza que no es tal para Everton Everton acariciando la clasificación El cielo podía esperar Y ahora está en el cielo El equipo oro y cielo Gana el conjunto Viña Marino Everton lo perdía y lo gana Un gol que va a quedar en la historia De José Luis Muñoz De frente a su gente Contra el arco que da A los enloquecidos Cintas del conjunto chileno El equipo de la quinta región Everton 2 Lanús 1 El equipo de la quinta región El equipo de la quinta región El equipo de la quinta región El equipo de la quinta región